bueno señores de regreso nuevamente a cofa al estar y en la madrugada ya salió el primer tráiler que es la cassandra pero como yo solamente jugué el sol calibur 2 el que estaba en gamecube la versión de gamecube no sé si esta cassandra es la principal no sé actualmente desconozco la ropa que usa ella ahora que me acuerdo la otra que se parecía a ella era sofidia que como sea un poquito mayor que ella ahí me lo dieron en los comentarios yo no me acordaba pero si me acordaba que habían dos muchachas iguales que usaban escudo y espada ok este es su su vida en su especial o que será la hidden cassandra alexandra vamos a ver creo que salió está aquí voy a reaccionar también a ese tráiler y ya salió información de los dubios de todo un poco etcétera 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 eso también lo vamos a tener en el canal y nada señores esperando solamente la colaboración tenemos casi 30 mil rubí y vamos a ver cómo nos va a ir vamos a ver qué elemento hace esta cassandra lo vamos a ver en los próximos vídeos porque ya salió información en el foro y vamos a ver muchas cosas más y nada señores el que quiera tirar por la colaboración tire si quiere si quiere ahorrar rubí ahora yo tengo 30 mil estoy dudando no sé qué voy a hacer todavía de momento así que nada señores su servidor parker quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo señores